Voy a trivetear alguna vez Venga va, ponemos trivet Tampoco parece que tenga mucho forbet así que No parece que tenga mucho raise, vale, sí que voy a hacer un tercio Aquí vamos a trivetear al que parece un fish, son pocas manos, nueve manos pero podría ser un fish Nos ligamos la open ended Aquí no quiero jugar check call, vale, prefiero hacer bet Y puede ser que meta 3 barrels aquí la verdad, aquí voy a apostar grande Contra él me siento bastante committed en este flop, otra vez con 10 nos van a pelar, es muy parecida a la anterior esta mano No bloqueo trébol, es que es una parte que paga Y esta es muy buena yo creo para pushear la verdad, porque ahora mis overpaves quieren hacer esto Él dudo que lleve un 10 Creo que estoy obligado a meter el pull de harol Así que para dentro que vamos Perfecto Funcionó 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 Funcionó